¿Preguntémosle al péndulo? ¿Luis va a ganar este reality? Sí. ¿Se va Nicolás ahora? No. Luis va a tener un hijo. No. Sí. ¿Ese hijo que Luis va a tener es conmigo? Sí. No. Eres impredecible, porque a veces sí, a veces no. ¿Tú partiste así? Yo partí así. ¿Qué me dijiste tú? Cuando yo quiera hablar contigo. Yo sé que Hernando usó palabras desafortunadas. ¿Qué me ha dado? Porque tiene... No, porque todavía no tiene... Y yo me voy a pelear con alguien que es familiar y no me cuares. No, pero por eso él me lo ha dicho. Yo me sentí muy pasajero. Salí de esta güey del reality. Contigo en buena onda. ¿Y a los dos cien? Le quité el beso a la chinglita. Te cuento la que me dijeron ahora. Te vas a quitar risa. ¿Qué pasó? De Nico. Me pongo a hablar ahí fuera con él. Me dice, mira, tengo una estrategia. Como estoy nominado, y Dani también, y a ti te ha tocado esta semana limpiar los baños, y a ti solo te gusta ir al VIP porque solo vas al baño, deja que Miguelito gane hoy, así lo salvamos. ¿Qué le dije? ¿A ustedes les gusta hablar mal de Miguelito? Sí, yo no estoy hablando mal. Deja al perrito que corre, tiene una hacienda enorme, lo tienes ahí todo el rato atado. ¿Te puedes callar? Pobrecito, el perro. ¿Te puedes callar? Pero déjalo ser feliz. Cállate, que tú tienes friki más de la pame. Si no vive la pame, tú no lo revivís. Pobre perro. Así que agradecele a la pame, el verdadero friki fan. Pobre perro. Que molestó tanto a Jonathan. Se dio cuenta que desde que se fue al futuro, su único apoyo es el perro. Es que molestó. Ahora aguántasela. ¿Estás feliz, Arturo? Sí, súper. ¿En serio? ¿A quién le quieres dedicar este premio? No, para ahí, pero no voy a estar yo. ¿En serio? Sí. ¿Y no lo vas a compartir con Chile, invitarla quizás a una cena? No sé, no creo. ¿Cómo no creo? En este momento no. ¡Oh! Yo creo que este quiere disfrutar ahora, verdad, que está separado. Estuvo enamorado muchos años. El loco quiere disfrutar la vida. Siempre se ha andar con ella a los 23 años, weona. Se veninos, solteros. No importa una raja lo que piensen a Chile. La Chile es súper independiente. O sea, mantiene a la mamá y a su hija. Yo la veo por la parte de ella y que ella tiene puro que retirarse de ella. No, creo que eso dure mucho. Eso es de acá dentro y afuera. Ni se van a mirar, weona. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Usted pasa lo que yo diga? Sí. ¿Tienen este vaso encima a Pamela? Es una orden. ¡Pamela, ven! ¿Qué? Se confundió. ¿Qué? Escúchame, soy la única que te ha apoyado cuando todos te rodean. O sea, sí que chau, cagaste. Me dijo, voy a hacer todo lo que tú digas. Chau, chau, chau. Te digo, Fabio, no me voy a ir más después. ¡Ah! Te la tiro a la botón y me puteas. Chau, 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 chau. Y me puteas a mí. Chau, no te pesco. No puedo creerlo. ¿Sabes qué huevada le dijo la pobre garota ahora? Ay, no le dijo nada. No le dijo nada, no. Envenenarle más la cabeza a la pobre. La garota ya habría venido. No, no hace eso. Lo que me da pena es que ahora ahí a lo mejor se vuelva más loca cuando quiero suavizar las cosas. No te haga el que te da pena, ¿por qué no? Mira, tengo mil veces más amor con ella que tú con futuro. Si eso es amor, me retiro porque es una falta de respeto de lo que estás diciendo. Sí, porque no tienes ni idea de todo lo que pasó entre ellos. Si le tuvierais tanto amor, no contaría todo lo que has contado, pues, Fabio. ¿De qué? Tú me contaste con... Es una obliguea. Después vine aquí a hablar, a hacerse la bonita y mira lo que sueltas ahora aquí. ¿Hacerme la bonita con qué? No te cuento más nada. Entonces, no hables huea. No te cuento más nada. ¡Listos para la competencia individual! ¿Todo bien, muchachos? ¡Sí, felices! Muy bien, amigos. Por la continuidad, comenzamos. 3, 2, 1, ¡vámonos! Se inicia la decimocuarta competencia individual del equipo perdedor. Aquí, un ganador que obtendrá la posibilidad de volver a las habitaciones VIP. Un perdedor que será el tercer nominado de esta competencia. El objetivo de la prueba es trasladar las tres banderas que se encuentran en cada una de estas cajas en el menor tiempo posible. Muy buenas noches. En la recta final, las emociones y los conflictos se intensifican, igual que la rivalidad en la competencia, donde la amistad pasa a un segundo plano a pasos de la gran final. ¡Gracias! 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 Me lo dan a propósito porque tiene nueces. ¡No! ¿Qué? A ver. ¿Qué nueces? No hay nueces ahí. Voy a comer nueces. ¿Soy alérgico, hermano? ¡Ah, eres alérgico! ¡Sí, es! ¡No, no tenía miedo! ¡Sí! Me equivoqué, mi capitán, perdón. Su capitán. Me quieren matar, ya me di cuenta. ¿La cruz y vamos a entrenar o qué? ¿Tú vas a hacer un par de abdominales? No entrene nadie más y ya está, hombre. Eso porque tú estás lesionado y no quieres ver a nadie. ¿Y yo no estoy lesionado? No, no estoy lesionado. ¿Ah, no está lesionado? De nada, estoy lesionado. ¿No se hace una bolsa de hielo? Reza porque me lesiona, una bolsa de chocolate. ¿Amaneciste hoy pero cruzado? No. Dejen a mi capitán, no me lo toquen. Muy bien. ¿ sluchaste? Apóyame. Cuidado que ella sigue teniendo nuez en la mano. Da igual, por lo menos le quito un peso de encima. ¿A quién? A ti. Grande par de cracks, ¿cómo está leyenda Fabio? No vengo a vender, vengo a regalar. ¿Qué me regala? 200 luquitas. ¿Cómo está Dani? ¡Un feliz cumpleaños a ti! Te quería cantar una canción. Dice, y no sientas temor de ser siempre la mejor. Y aunque pasen los años, cuenta con nuestro amor. ¡Felicitaciones por el cumpleaños! Oye, vamos a regalar 200 luquitas. Oh, acá están doliendo. ¡Pamelita! ¡Vamos! ¡Puedes ser millonario hoy día! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ese es tu número de suerte! ¡Vamos! 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 ¡Puedes ser millonaria! ¡Puedes ser millonaria! ¡Pero estaba durmiendo, estúpido! ¡Vamos! ¡Vamos! Los chilenos, los chilenos, el juego Tierra Brava de Lotería, donde ustedes también pueden participar por solamente mil pesos en www.juegatierrabrava.cl y cuando termine Tierra Brava usted también se podrá ganar 50 millones de pesos, se podrá ganar 50 millones de pesos mínimos asegurados. ¡Muy bien! ¡O sea, además de ustedes que pueden salir campeones de Tierra Brava se pueden llevar 50 palitos mínimos asegurados. ¡Queremos ganar! ¡Queremos ganar! Oye, ¿se acuerdan que hace unos días Chama ganó los últimos 200 mil pesos? Hoy día también Lotería está regalona y quiere regalar otros 200 mil pesos. ¡Queremos ganar! Es por eso que ustedes ya tienen sus números cábala. Y ustedes también pueden participar en www.juegatierrabrava.cl por solamente mil pesos y con tus cifras favoritas puedes ganar todos los jueves un millón de pesos. Ok, chicos, mentalícense por favor en su número cábala porque hoy puede salir su número y ganar 200 mil pesos con el gran juego de lotería, el juego Tierra Brava. Hoy día escoge la cumpleañera. Sí, quizás tiene la suerte. Como siempre, los dos primeros números al agua y el tercero será el ganador o ganadora. Por favor, Dani, saca el primer número que se va al agua. A ver, el número, a ver, te dije. Ah, Mateucci, mirá. ¡Matochi! ¡Pero qué suerte, Dani! A ver, tenemos que mostrar el número. No se gasta plata nomás. Ese era el número de Luis Mateucci. El próximo número al agua. El próximo número al agua, atención. No lo abra, a ver. A ver, veámoslo, veámoslo conmigo. Se va afuera todos los que tengan el número 3. Ya, Pamela, tú. Muchas gracias. Ok, atención. Pero se ve, por Mati. El número que se va al agua es... ¡El chabón! ¡No! Así es. El 300315. ¡Oh! Muchas gracias, Chile, por participar. ¡Adiós, Dani! ¡Adiós, Dani! ¡Adiós, Dani! Ok, ahora viene el ganador. ¡Adiós! Ahora viene el ganador. A los Cecilia Bolocos. Ya. Uno, dos, tres. ¡Agarra uno, agarra uno! Ahí está. ¡Celebrilo! Atención. Uno de los ganadores tiene el número 2. Ahí está. Chama también tiene 2. Todos los que tienen 2 siguen en juego. Ok, atención. Todos los que tengan el número 7 siguen en juego. Botota, Miguelito, Arturo y Nico Zolabarrieta. ¡Siguen en competencia! Todos los que tengan el número 0. ¡Oh! Y siguen en competencia. ¡Botota! Botota, Miguelito y Arturo. Ok, atención. Recuerden que se pueden ganar ustedes también un millón de pesos todos los jueves. Y al final del programa se pueden ganar 50 millones de pesos mínimos asegurados. ¡Atención! Porque sigue vivo. Los que tengan el número 8. Los que tengan el número 8. Ok. Muchas gracias, Botota, por participar. En este momento, la Dani va a decir cuál número es el ganador. Recuerda que ustedes pueden jugar por solo mil pesos en www.juegatierradrava.cl. Y el ganador hoy de los 200 mil pesos es Arturo Alonso. ¡Arturo Alonso! ¡Increíble! Ahí está el número. Arturo, por favor, muestra tu número. Y nosotros hacemos la entrega de este cheque de 200 mil pesos. Y tranquilito. ¿Estás feliz, Arturo? Sí, súper. ¿En serio? ¿A quién le querés dedicar este premio? No, para ahí, porque no voy a estar yo. ¿En serio? Sí. ¿Y no lo va a compartir con Chile y invitarla quizá a una cena? Eh, no sé, no creo. ¿Cómo no creo? En este momento no. ¡Oh! Pero recuerden... Se lo doy a ella. No, gracias. Bueno. ¡Oh! Pero recuerden que por solo mil pesos y en www.juegatierradrava.cl... Me agarré una conversación. Ya, feliz estoy. Gracias. Acá tenés un amigo para ir a comer con las 200. ¡No vamos! Un aplauso para Arturo. Muchas gracias. Y recuerden que por solo mil pesos ustedes también pueden jugar en www.juegatierradrava.cl... El nuevo juego de lotería. Y todos los jueves te puedes ganar un millón de pesos. Y al final del programa, 50 millones de pesos mínimos asegurados. Ya lo saben, www.juegatierradrava.cl... Muchas gracias, lotería. Un aplauso. Muchas gracias, chicos. En cualquier momento vengo otra vez con muchos regalos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias totales! Algo de suerte tengo. Ayer tú le dijiste a Arturo a no estarte contigo. Le dije para ir y me dijo que no. Ah, pero... ¿Y él te entendió? ¿Te escuchó? No, él dice que no entendió, que no escuchó lo que yo le dije. Porque él me dijo... La discusión fue ayer cuando se fue a sentar ahí al lado mío a decirme... Me dice, bueno, encima se va a acostar, ni me pesca, bueno, yo puta, por último me voy a acostar con él. ¿No lo pesqué? Sí lo pesqué. Besándole la espalda. Si estaban ahí sentados. Y luego, no, no, no me la espalda. Vamos a dormir una siesta, ¿no? Me dijo, vaya, me paré y me fui a dormir. Y después fue a darme un beso así como... ¿Y a ti te molestó? Y... No, yo le di un beso. Pero luego él me quería besar y yo venía levantándome. Y estaba con tu fito. Entonces, por el tufo y todo lo va, yo no quise darle un beso. ¿Qué hace? Pero no porque no quiera darle un beso. Ah, ya, buenas noches, me dijo. Se volteó y se acostó. Entonces, yo no soy un juguete para estar acá cuando le da la gana bien, cuando no le da la gana bien. Y acá vamos a acostarnos con Miguelito y se levanta y tú le dices a Miguelito y nos comenzamos a reír los tres. ¿Yo qué tenías de río? Le jalo el brazo para que él me abrace y me saca el brazo. ¿Qué quiere? Que hoy día en la mañana le diga buenos días, que no sé qué, algo? ¿Estás loco? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Una semana? Desde siempre. O sea, ya me cansé. Soy tu amiga, pero tengo que hacer. No, me está toda pesada. ¿Qué querés que haga? Me está toda pesada que le voy a decir, sí, vamos juntos, sin ni siquiera me sale un hijo de buenos días. Y eso que acaba de hacer es inseguridad. Está esperando que yo ponga buena cara para que él me diga, sí, te invito a comer. Me vio así, lo miré así, para ver qué hacía. ¿Y qué hizo? No, mentira, sí lo invito. Ya no, pues. ¿Qué supone? Que tengo que entender a cada rato, sube y baja a cada rato. Y no es que no lo pesco, sí lo pesco. Y ya le he dicho de mi manera todas las cosas que siento por él. Que no quiere, que... ¿Qué hago? Lo que te cuento es su parte. No, no, si no me conté nada, solo que no te entienden, amor. No entienden porque no quiere entender, porque yo te lo he dicho de mil formas. No sé qué quiere. Que pare como un pega loco con él todo el día, tampoco. O sea, también tengo que hablar con las personas en la casa, no por estar con él pega todo el tiempo. Pero no, si eso no es un tema, él dice que no sabe cómo entrarte en el momento en que si tú estás tranquila o no, le dan ganas de abrazarse, pero no sabe, dice que le pone una cara de culo, después dice que cuando está bien, para la rata. Si tú me lo dice, siempre dice lo mismo. Y ahora de la nada, ayer pasó lo que pasó. ¿Qué es por nada? Si es por ni una hueá, te crees que es por alguna cosa grave, pero es como... Son puras hueá. No. O sea, mi parro está a la disposición, dice el cariño y él lo sabe, se lo he dicho muchas veces. Ya, pero él igual está súper inseguro en barrio. Bueno, es que él es una persona insegura también, por cada vez o nada. Bueno, yo dije que vos tenías unas caras que te da miedo. A mí no me da asunto, pero porque a mí me da lo mismo que me diga, porque hay gente que tu carácter... Que tú ya lo conoces, pues no va nada. Bueno, pero ahora lo primero que me dijo cuando llegué acá me dijo, no sé, la hueá estúpida que dije que la... La cagó y lo perdoné, cosa que afuera no hubiese hecho, lo hubiese mandado a la... Lo hubiese bloqueado y jamás lo hubiese... Tranquila. ¡Que estoy cazada! Ya no le da ni para llorar. Ya no me cae ni una... al aire, ya la botó toda. La leyenda. Me quito el sombrero. Se puso firme, por fin. Está muy ahuevado. Ya lo estoy pasando mal con la huevada. Es muy complicado, huevada. Uno acostará sus tiempos todo el rato que no me dijiste buenas noches, que le abrazo para dormirme y dice, ay, pero es que le abrazo no tú. Ay, pero es que estoy dormida, no me he vuelto a ver. Pura huevada, huevada. Lo bueno es que estoy más tranquilo, huevada. Me huevea, pero no estoy como antes, ¿cachai? Que antes estaba cagado, huevada. Que también es un desgaste, huevada. Pelear tanto desgasta mucho. Sí, huevada, ¿no? Y sumado a la convivencia, a la entrega, a las huevadas. No hay compatibilidad, huevada. Eso es lo, huevada. Gracias. Gracias. Ya. ¿Estás diciendo nada? ¿Le ocurre que no te...? ¡Me lo he dicho! ¡Oye, maravilloso! ¡Espisó! ¡Puta, mamá! ¡Era para ellos! ¡Te lo estaba agarrando y la boca no cayó! ¡Tan buena gente! ¡Pira! ¡Vente para acá! ¡Están buenas! ¡Están buenas! ¡Soy muy buena ahora! ¡Oye, Oscar! ¿Adentro hay café helado que está rico? ¿Hay queso? ¿Querés queso? ¿Hay unos queso? No, yo me tomo... ¡El queso está exquisito! ¿Querés que te lo haga con tomate y con alb... ¿Te gusta la albahaca? No... ¿Quería o no? Se lo hice albante recién... Y palta. ¿Querés que te lo haga? ¿Quieres o no? ¿Tú qué querís? ¿Te traigo algo así que encuentro? Sí, igual que de 10. ¿Se ve ahí jugó? ¿Te traigo con hielo algo? ¿O sea es agua o no te traigo? No, gracias. ¿Así tiene que encontrar a una mujer? ¡Es una mujer! ¿Viste? ¡Pero es difícil! Estamos en peligro de extinción. ¡Imposible! ¡Chile no te hizo ni una cena! ¡Hace una vez me guardó un chocolate! Es buena niña, hermano. Pero yo... Lo que te dije desde un principio... Y sigo pensando eso. Cada una va por su lado. Yo no la veo ella muy animada, hermano. Yo la he visto contenta. Se ha tenido un momento en que he estado súper feliz. Y hemos estado así, bacán. Bueno. Han habido momentos vacíos. Pero bueno... No sé. Yo ya tengo mi propio que no es por Jaume. No, lo hemos logrado los demás. Voy a alimentar a sus hombres. Cholonton, ahí está. ¿Cómo van a sufrir par de hueones? ¿Quién me voy a reír esta semana? Estoy concentrada en mi limpieza. Y yo también. Y acá me quedo hasta mañana. Sigan trayendo plata. ¿Te acuerdas un día que me pediste consejo? Te lo di. Hasta te estaba enfando. No todo el mundo es como tú. Sí, por bueno. No todo el mundo es como tú. ¿Qué te crees que todo es mentira? Con tu cabeza... Está ahí como un computador. Es como que no puede existir algo genuino. Es que si fuese por Warren y Nico te doy la razón. Pero yo la tuya no la veo. ¿Qué quieres que te diga? No, pero Warren y Nico igual te... Te causa... Igual te causa... Igual te causa... No es que lo veía ahí. Pues no es la tuya. Igual que era el futuro de Dani y que yo decía que para mí era la más real también aquí. Así que no me... No generalicen ni me digas cosas que no son. Yo me enfocaba en la tuya y me preguntaba. Yo pienso así. Pero no de parte mí, de parte de ella. No de la tuya. De la tuya no. No, tú sé que cuando ha llorado, ya sabes, son lágrimas de cocodrilo. Hasta la chama ha llorado, no joder. A ver, la chama es actriz profesional. Yo creo que este quiere disfrutar ahora de la que está separado. Estuvo enamorado muchos años. El loco quiere disfrutar la vida. Siempre es andar con ella a los 23 años, weona. Se ve mino, soltero. No importa una raja lo que piensen a Chile. La Chile es súper independiente. O sea, mantiene a la mamá y a su hija. Yo la veo por la parte de ella y ella tiene que retirarse de ella. No creo que eso dure mucho. Eso... Desde acá dentro y afuera nos inician a mirar, weona. El equipo rojo, los espartanos, deberá enfrentar a una de las últimas competencias individuales que podrá dejar varios heridos en el camino. Nadie quiere quedar fuera a pocos días de terminar esta competencia extrema. El equipo rojo, los espartanos, el equipo rojo, los espartanos, el equipo rojo, los espartanos. el equipo gobernó a una facultad Ph. i los lados. No ¿qué piensen compartes en mi vida? No. 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 No, no te lo entiendo. bastante largo. Amiga, te quiero tanto, yo sé que siempre me eliges a mí, que soy la más linda, que nunca vas a estar con ella, yo lo sé. Bueno, pero las dos van a ser muy protegidas acá. Una en Venezuela y la otra en Chile. Amiga, le quería esa mantequilla. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Para alguien que tenga guerrera de Chile? ¿Ah, sí? ¿Y este se fará bien? Pan de carbón. No lo coma, juegona, te voy a sentir mal ahora que voy a jugar. Bótalo. ¿La pampa también me dijo que quiere que le grite? No, estoy gritando porque odio que me griten. Bueno, yo estoy gritando a mí. No, porque se va a escuchar igual. ¿Me da lo mismo? No. No funciona con... Babilulito, no estoy gritando por nadie. Cagaste. No. Es mi amiga, así que va a ser lo que le pido. No, pero yo voy a estar más alto al lado. No sé, a mí me grita y no me da ni. No, Dani. ¿Adiós, tú quieres que grite? No, son tres contra dos, lo siento. A mí, chicos. I'm sorry for you. Este hueón compite bien. Es una bestia. Este hueón está el nivel de los mejores que hemos tenido en Chile. ¿Lo viste en la piscina? ¿Se le da un niño? ¿Un animal? No, no sé, no ni este hueón. Estás cagado de una rodilla. Imagínate, no estuvieras. De no pasar nada, este hueón gana esta hueón, pero caminando. ¡A los espartanos! ¡A los espartanos! ¡A los es imbécil! En Tierra Brava damos el puntapié inicial a la segunda competencia de la semana. El equipo espartanos está en riesgo. Muy buenas tardes equipo, ¿cómo están? ¡Bien, carita! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al campo de juego muchachos. Están en riesgo en lo individual. En esta jornada vamos a tener una gran prueba por delante. Un desafío para todos ustedes, excepto para los que ya están nominados. Como bien nos dice Carla, estamos ya en la recta final de esta competencia. Una situación intensa porque me imagino nadie en esta competencia quiere abandonar este juego a pocos días, a pocas semanas del fin de esta experiencia extrema. Muy bien, de antemano les deseo la mejor de las suertes a cada uno de ustedes. Un gusto volver a verlos. Gracias. Sé que están ansiosos por ver de qué se trata esta prueba, pero antes vamos a hablar con el primer nominado, Nicolás. Muy buenas tardes. Hola Carlita. ¿Dónde está el sicario? ¿Lo volveremos a ver en esta semana? ¿Qué crees tú? Si bien encuentro que es un buen sobrenombre, lo tomo como un cumplido. Respeto a todos mis compañeros, tanto el equipo verde como el equipo rojo. Siento que cualquiera que pierda hoy, todos tienen su fortaleza. No quiero recurrir hasta la última instancia de llegar a una prueba de eliminación porque siempre juega la adrenalina y hay muchos factores que uno no puede controlar. Muchas gracias, Nico. Dani, ¿cómo estás? Por primera vez en zona de riesgo, algo que es inédito en tu historial, ¿qué esperas de la siguiente competencia y cuál crees tú debiese ser el resultado más favorable para tu continuidad? Por cercanía, más que nada, puede ser Chama o Botota. A propósito de tu nominación, ¿tu expectativa es continuar en Tierra Brava? ¿Llegar hasta el final de esta competencia? Sí, con todo. No he ido nunca, ya me tocaba ir, está bien. Voy a hacerlo todo compitiendo, voy a entrenar. No se me ha acabado la energía en absoluto por estar nominada. Al contrario. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo está el capitán de este equipo? Bien, estoy bien. Bueno, debo recoger lo mismo que decía Sergio, la mañana fue una mañana intensa para ti. ¿Viste corte en la relación con Gabriele definitivamente? Sí. ¿Por qué lo traigo a colación? Sé que vamos a competencia, pero lo emocional muchas veces afecta. ¿Cómo estás en lo emocional? Prefiero entrar reseteado, no pensar en los problemas que ya arrastro desde la casa porque si no me van a jugar en contra aquí. Ok, pero ¿tú reconoces que efectivamente hay más cansancio? En lo que hablamos de la convivencia, sí. Estoy descastadísima. Y es mucho estrés el que tengo porque ya no era solo el estrés que tenía antes, sino que con Gabriele, que la amo, la quiero muchísimo, pero creo que es lo mejor para los dos. O sea, ¿se cerró ese capítulo en ti, por lo menos acá en Tierra Brava? Para los dos sí, es lo más sano y creo que vamos a estar mucho mejor así. Y le deseo lo mejor más que a nadie aquí, obviamente por todo lo que hemos vivido, pero bueno, está un poco enfada conmigo también. Muchas gracias, Fabio, por la honestidad y a darle con todo. Gracias, Carla. Botota, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy craneando corporalmente. No sé si ganar, pero no perder. Siempre lo digo, así. Sí, aquí ha salido el ruedo como una posible importante competencia. Dani señalaba que podrías ser tú un rival a vencer. ¿Cómo te llegan esas palabras? Bueno, yo creo que la salcaría cagando. No, mentira, amigo. No, estamos bien. No, pero obvio, sí, la que hemos tenido menos cercanía entre la Chama, o sea, con la Chama y yo, que ha sido con la Dani, que esta última semana nos hemos afiatado más porque estamos juntas en el equipo. Hoy estamos juntas en el pesebre porque ya no necesitamos tablo. Yo creo que aquí ya estamos así. Cualquiera puede ir a nominación, cualquiera se puede ir. Lo importante es pasarla bien en estos últimos días. ¿Qué es lo que esperas, Botota? Hoy, ahora espero quedar, poder llegar por último a la semifinal. He aprendido a concentrarme, a pasarla bien también en la prueba y no mirar para el lado. Eso es lo más importante, seguir uno en el rumbo y no mirar para el lado. Muchas gracias. Antes, Carla, si me lo permites, quiero saludar a la señorita Díaz. ¿Cómo estás para esta competencia? Bien, muy preparada. Tengo mucho ánimo, con ganas de pasarlo bien. Creo que son las pruebas que más me acomodan y que me entretienen. Y yo siempre he dicho, creo que cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de ganar, pero esta vez estoy como muy concentrada en que quiero hacerlo bien. ¿Vienes a ganar? Siempre he dicho lo mismo. Creo que una de las cosas que yo me metí a este reality después de 12 años fue una de las cosas más débiles que tenía en la competición porque no me interesaba. Ahora sí me entretiene y lo encuentro que lo hago bien, entonces ya ahora estoy mucho más motivada. Ya te lo preguntaba porque te veo como muy en silencio. ¿Tal vez estás más concentrada o estás cansada? No, he sentido que mi vuelta a la casa ha sido como de escuchar mucho y en general no soy mucho de escuchar a todo el mundo. Pero me ha parecido bien mi rol que he hecho. Tengo buenos amigos, buenos compañeros, me llevo bien con todo en general. Entonces eso también hace que tengo que poner un poco más de mi parte, que antes no me interesaban, pero ahora hay una armonía. Vengo de afuera, las pruebas ya están cansadas, entonces como tirar más bromas y todo eso, pero está todo bien. Qué bueno. Muchísimas gracias, mucha suerte para todos ustedes. A entregar lo mejor de sí, recuerden, estamos solo a pasos de la gran final de esta competencia. Les recuerdo, acá solo un ganador que podrá acceder a las habitaciones VIP y conoceremos al tercer nominado de esta semana. Y este será el que llegue en último lugar en esta prueba. Por ahora, Carla, vamos a invitar a los participantes y a ustedes en casa a que observen las características de este juego. El objetivo de la competencia es liberar tres banderines que se encuentran dentro de tres cajas al final del juego. Al empezar la competencia, cada competidor tendrá que cruzar un tronco haciendo equilibrio para luego correr sobre una pirámide de madera hasta llegar a los tres cofres de madera. A continuación, deberán liberar el primer cofre, sacar el primer banderín y regresar por el circuito para dejarlo en un portabanderas. El primer participante que logre liberar los tres banderines de su color y ubicarlos en su portabanderas será el ganador de la competencia. ¡Listos para la competencia individual! ¿Todo bien, muchachos? ¡Sí! ¡Están listos! Muy bien, amigos, por la continuidad comenzamos. ¡Tres, dos, uno, vámonos! Se inicia la decimocuarta competencia individual del equipo perdedor. Aquí un ganador que obtendrá la posibilidad de volver a las habitaciones VIP. Un perdedor que será el tercer nominado de esta competencia. El objetivo de la prueba es trasladar las tres banderas que se encuentran en cada una de estas cajas en el menor tiempo posible. Quien lleve las tres banderas será el ganador. Y ahí está Chama y Fabio junto a Botota ya instalando la primera bandera seguidos en cuarto lugar por Miguelito. Una competencia que, por supuesto, va generando ya en su primera fase a una Pamela que todavía no logra cerrar con la primera bandera. Señoras y señores, sí, es así, pero ahí va Pamela con su primera bandera. Pamela casi se cae. Hay desconcentraciones en esta jornada en nuestra fiera, pero sin embargo, los cuatro restantes están trabajando rápidamente en desatar los nudos. Una caja muy complicada, Sergio, porque efectivamente hay que desatar nudos y luego la tuerca mariposa. Impresionante el ritmo que lleva Botota. Chama ya va con el segundo banderín. La sigue Fabio, capitán del equipo. Y al parecer Botota estaría cerquísima. Ahí está Botota con su banderín rosado. De vuelta ya viene Fabio Chama. Uy, Chama se nos cae, se pega fuertemente. Miguelito está tomando ahora el tronco de equilibrio. Chama sigue avanzando, parece que se pegó muy fuerte. Fabio ya está en la tercera caja, mientras Pamela todavía no logra desatar la segunda cuerda. Seguimos adelante. Ahí está una competencia que todavía tiene mucho por contar, pero claramente el liderazgo lo tiene en este minuto Fabio. Seguido muy de cerca por Chama, ambos junto a Botota todavía intentando rescatar la tercera y última bandera. Ahí va Pamela Díaz, que tiene su segunda caja. Beltrón con el equilibrio tiene que volver a comenzar. Ahí está Miguelito también intentando ponerse al día en esta competencia. Ya logra sacar la primera tuerca. Ahí está Fabio que abre y ya va entonces con su tercera y última bandera. Continúan los otros competidores tratando de soltar la segunda tuerca. Miguelito ya lo consigue. Fabio es el ganador de esta competencia. Logra instalar las tres banderas y ya él puede tomar el privilegio de volver a las habitaciones VIP. ¿Quién será el segundo en llegar? Cae Chama, va Botota y sigue la competencia. Ha tenido algunos problemas Chama en el desempeño, pero está ahí entre los primeros lugares, claramente. Se ve muy complicada. Nuevamente pierde un poquitito. Botota ya tiene el segundo lugar. Chama al tercero y Miguelito corre rápidamente con su banderina. Ahí está Miguelito, miren el equilibrio de Miguelito. Muy bien, logra instalar la tercera y última bandera. Vamos a pedir a la asistencia a nuestros paramédicos que observen a Chama. Mientras tanto Pamela ya sabe que es en este lugar y en esta situación y en este momento la tercera nominada esta semana en Tierra Brava. ¿Por qué se enojaron con Arturo? Por favor, lo vas como siempre. ¿Y tú cómo vas con tu amorío? Nada, pero al menos hablamos y estamos bien. ¿Qué veis cómo te cambia el humor? ¿Estás bien con nadie? ¿No tienes cariño? ¿Dime a mí? Sí. ¿Pero están bien cómodos? ¿Cómo de qué? ¿Como plan de algo? No, no, no. O sea, no sé. Obviamente ella sí me sigue gustando. Pero también era plan amigo. ¿Pero cuando la viste llegar sentiste algo? Obvio, cuando la vi... ¿Se ha llegado el lavabo? No. No, mi amor, primero yo. Hoy ríe. ¿Se ha terminado bien? ¿Qué crees? No te has mentido con tu cara de la... Sí, es que sí, obviamente. No sé, estoy fluyendo. La verdad es que me gusta la energía que hay y estoy con más contento. ¿Se nota? Sí, se nota. Yo te baño, yo hasta... Haces dieta. ¿Te he escuchado en la mañana? Sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Tienes otra motivación? Sí, pues obvio. Obviamente no está más motivado. No, se siente más... Se siente con mejor energía. ¿Mándole a cambiar los papeles? Lo lamento. ¿Qué? Lo lamento, porque lo lamento en el sentido... Su situación. Estar así es una paja. A cambiar de cama creo. A ver, te vas. Viene el lado mío, no. No sé qué hacer. Muy bien, acabamos de terminar entonces esta nueva competencia del equipo perdedor. Competencia individual en la cual tenemos un ganador para quien pido un gran aplauso. Fabio, una prueba muy vertiginosa. ¿Cuál sientes tú? ¿Fue el desempeño tuyo y de tu equipo? Ha sido una prueba de las que yo le nombraría que puede ganar cualquiera. Estamos en presencia del verdadero. Vamos, estoy más contento porque veo que estoy más completo. Y nada, hay que ir con confianza porque si vas con miedo no vas a avanzar nunca. Felicito otra vez a la botota porque ya son como tres o cuatro pruebas que va pegado a mí. Y yo voy mirándolo de reojo asustado. En coincidencia no hay, lo está haciendo súper bien. Lo felicito, a todos los demás también. Contento que me he sacado este peso de encima, como diría el hermano de Jonathan. Me he quitado un peso de encima y nada, contento porque me voy al VIP. Voy a poder bañarme tranquilito, calentito, una camita buena, así que nada. Ahora te quitas ese peso pero te vuelves a encontrar con el otro. Porque te encuentras de nuevo con Gabriel y en el lado VIP. No, no, perdón, pero salta. O sea, no lo pensaste. No, son motivos de convivencia, son temas de convivencia, claro. No me voy a hacer más mala sangre y lo que hablamos Gabriel y yo ya está dicho. Y creo que ya no lo vamos a seguir hablando. Bueno, quiero saber el estado en que te encuentras, Chama. Tuviste dos caídas, ¿cuál de ellas es más intensa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te dijo los paramédicos? No me dio mi adrenalina, entonces al pasar ahí por el palo y luego saltando aquí, me doblé el pie. Pero estoy bien, ahorita me van a atender y bueno, lo importante es que no quede nominada. Mañana puede ser nominado cualquiera, igual yo aquí no tengo amigos, que ni las personas de mi equipo me pueden salvar. Nada, voy clara a lo que sea. Perdona, ¿de verdad no cuentas con nadie como amigo? Con la Botota, pero... ¿Quién soy yo? Amigo amiga. Amigo amiga, de dos, doble, doble, doble. Pero cuando habló de eso, habló de equipo. Ok, muchas gracias, Chama. Y bueno, ya que estamos mencionando a Botota, por favor, imparable Botota. ¿Te lo crees realmente? Porque Fabio estaba preocupado de tu actuación. En realidad, lo que me jugó a favor es que se cayó la Chama, tengo que decirlo. Yo creo que el error que hubo aquí es que a lo mejor fue muy ansioso el hecho de querer ganar. Por eso yo ante la competencia, yo siempre me concentro, respiré antes de pasar por el palo, para que pasara más lento y así poder pasar seguro, que pasar más rápido, ansioso y podía cometer un error. No me di cuenta cuando se cayó, porque quizás hubiera parado a ayudarla, porque soy así, pero no me di cuenta porque, como les dije, yo voy, no miro para el lado y creo que me está resultando bastante eso. Y haber quedado en el segundo lugar nuevamente, vamos por el primero y quién sabe. Miguelito, ¿cómo te sientes concluido el desafío? Bien, bien, bien. Siento que lo pude haber dado un poco mejor, pero ya está. Desde que le han dado la camiseta roja, le han parado de cagarla, las cosas como son. Yo lo quiero mucho, pero no ha parado de cagarla. Lo importante es que no caí, me da pena por la Pame, porque es el cariño que le tengo inmenso y verla en esta posición es feo. A ver, preocupado está Miguelito por ti, Pamela. A propósito de esta nominación, estamos muy cerca de ya la etapa final de esta competencia y estás en zona de riesgo. ¿Cómo te queda eso? No me siento ni mal ni bien. No sé, una cosa me extraña, estoy como modo avión, pero nunca he tenido miedo de nada en general en la vía. Creo que es la competencia más baja que he hecho desde que estoy en Tierra Brava. En ningún caso pensé que Pam iba a perder, jamás pensé que iba a estar tan en otro planeta como estuvo. Igual me da la tasa a la Dani, tal Nico que nos llevamos bien y todo, entonces la idea es que ninguno de los tres nos vamos, pero no tengo idea porque como obviamente las cosas van cambiando, las reglas y todo eso. Tienes toda la razón, hay que prepararse para lo que viene. Sin embargo, también tropezaste al inicio, te dolió pesarte mucho. Pero soy una bruta, yo no me doy mucho. Si me doliera harto, obviamente me hubiera retirado, pero aguanto el dolor, así que no tengo drama con eso. Yo soy una persona que cuando me meto en algo, quiero ganarlo siempre. Soy media picota, soy amurrada, creo que he demostrado ser una mina guerrera para mis cosas. Pero sin duda hoy día fue algo así como, me bajoneo, pero no importa, ya mañana es otro día. Como digo yo, hoy es hoy, así que con todo viene la fiera de nuevo. Ya tenemos entonces a una nueva nominada, la tercera de esta semana, Pamela Díaz, quien se une al grupo de los ya nominados por su capitán en la última competencia por equipos, Dani Castro y Nicolás Solabarrieta. Mañana conoceremos un cuarto nombre en un nuevo cara a cara. Una lata, estar los tres ahí, de verdad que peor escenario no puede haber. Para mí es muy incómodo tener que ir con dos amigas porque le tengo mucho cariño a ambas. La verdad que yo quiero ganar yo, no es que no me interesen, yo siempre he pensado en mí primero para después pensar en los demás, pero obviamente no me gustaría que ni el Nico ni la Dani se vaya. Estamos en la recta final de Tierra Brava y al final de este camino sabremos quién de ustedes puede ser el próximo ganador de esta gran competencia. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Carla. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de un rato. Muy amable equipo. Gracias muchachos, pueden volver a la hacienda, gracias. Me lesioné, ya no puedo competir en esa nación. Tenemos refri. Vamos a poner las cositas adentro, qué lindo. No lo puedo creer. Ay, se ve todo bien. ¿Me traen los tomates? Qué lujo, la nevera que me merezco. No lo puedo creer, hacía rato que no me emocionaba tanto. Qué rico. Te juro que tengo unas ganas de llorar de la emoción. Ahora hay que ver cuánto dura así. Más como un queque de zanahoria que está haciendo la Dani. Tenemos que poner nombre. ¿Cómo le ponemos? Roxana. ¿Roxana? Tiene nombre de nevera. No, el pimento. No, mirá el frío. Esto es una maravilla. Esto es fresino, miruán. Estoy que pongo la cabeza adentro, eh. Hola, mi amor. ¿Cuánto te extrañé? Qué lujo. Ahora uno valora, ¿viste? Después de vivir lo que vivimos con esa nevera vieja, ahora valora uno esto. Mirá, terciopelo. Esto es como cuando te compré un auto nuevo. ¿Quién ganó? ¿Lo cuento? Salen a la puerta, como que nos van a dar un mensaje. ¿Nos tiene que decir algo? Miguelito, ¿quién no habló? ¿Qué les pasa? ¿Y todo el equipo está hasta la chile? ¿Por qué están ahí? ¿Hasta la chile se levantó? ¿Qué pasó? Yo no quiero estar esperando. No, 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 no tenemos tele, weona. Ya, pero todos juntitos ahí esperando. No, perdiste. Tardé. Ya, no, a ver, ¿quién ganó? Miguelito. Salón, Fabio, después yo, después la chama. ¿Después tú? Felicitación. ¿Quién salió último? ¡Uuuh! Tercera. ¿De novedad? Bien. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Fabio. Pero no te... Ay, ay, no puedes... No hables por ahí porque estuviste diciendo que habías ganado por hoy. ¿A dónde? ¿Por qué me están esperando? Escuché, pero... Escuché. Chama, tienes que celebrar que gané. Yo te celebro. Pude pasar. Víganos. Nunca te celebro. Nunca te celebro. Al tercer, te doy alguien. Fabio. Más. Sí, pero... Pero si eso... El que no va a ganar es el que no va a ganar nunca. Cállate. ¿Qué te vio? ¡Más te doy! ¡Más te doy! ¿Qué te dijo esa hueá? Hueona, ojo. Me caí y fui a escar la bandera. Me pasó lo mismo que tú y no saqué la bandera. Encima de eso, paso y no saco la hueá para clavarla y ahí chao. Y tenía a Miguelita igual que una ventaja, pero pico. ¿Te voy a ir a competencia? ¿Sí? No. ¡Qué paja! Pero no está todo bien. Bien ágil, botota. Muy bien. Con las mierdas estas de equilibrio y motricidad estás... Sí, estás haciendo rápido. ¿Se nota que estás haciendo mejor que todo? Ni transpiré. Nada. Y volví. No me caí ni una vez. Miguelita, no. Ya fue el... Sí, Miguelito ya falleció. Falleció. O sea, fue el penúltimo. Sí. O sea, si la mamila no se cae, pierde Miguelito. Está saliendo último y tiene suerte que siempre hay uno peor que él, pero... Sí, sí, sí. ¿Está iluminado? No, tranquilo. No, es que tengo la rodilla cagada y me da miedo pisar mal y que se me vaya de nuevo la... ¿De qué era la prueba? Pasar por un palo de equilibrio y desarmar una mariposa, así como una caja con una mariposa y una estuércata. Y tú, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? El marzo sola. Me pasé a hablar con Jonathan. ¿Te vas a comer? No, pero ya en la noche voy a hablar con él. Muy bien. Conversar es lo más fácil. ¿Te reforciona las cosas? Sí, lo he decidido. Bueno, yo voy a entrenar, creo, porque si no me voy a ir eliminada. Le preguntan a la papá, ¿estás muy callado? No, es que estoy muy concentrado. Se le olvida la bandera. ¿Qué está pasando? Estamos planteando a quién vamos a votar. ¿A quién vamos a votar? ¿A quién vamos a eliminar? ¿Cara Cara? ¿Que no sabemos si se van dos o se va uno? Sí, no sabemos aún. ¿Te supone que se van dos? Yo creo que se van dos hasta ahora. ¿Pero se van dos o no? O sea, no entiendo nada. Yo no pongo las manos. Tengo que madurar eso. ¿No te puedes caer así? ¡Uy, te amo! Yo tengo un problema mental. ¿Puedes creer que yo cada vez que me caigo yo no pongo las manos? Oye, esta no tiene problema resistencia, no tiene problema de equilibrio, nada. Y el problema es mental. Voy a hacer así. Y bueno, y me pegué aquí. Y hasta la oveja dijo que sí. ¿No es cierto que si yo agarraba de nuevo vuelo le ganaba a Miguelito? Sí. Si no te olvidé la bandera. Si no te olvidé la bandera, ¿cargó Miguelito? Pero Miguelito estaba acá. Miguelito, vení para acá. ¿Qué está pasando? Estoy dejando ganarle. El tetracampeón lo voy a llevar y estando hace un mes y medio. Sí, mi mente está, no sé, mi mente está, no sé dónde, güeyona. ¿Y quién le puedo ganar? ¡Vamela Díaz! ¿Qué está pasando en la boca? ¡Vamela Díaz! ¡Vamela Díaz! ¡Vamela Díaz! Esveyed me daba en mi vida y le dijiste la seriedad. Pesado. Ya pareciste con mi luz. No, lo, 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 lo. Está abandonada mi día sin sentido. ¡Que lo hiciste tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡ ¿Qué le gusta en inglés? No, pero no se sabe ninguno. Mañana me voy a unir a la chuchuca. La Dani se unió con la llama. ¿Cómo no me vamos a unir con la chuchuca? La borrachito. Una que yo me sepa, una que no sepamos todo. Por amarte así. Este es mi castigo, este es mi castigo. Por amarte así. Esta es mi fortuna, este es mi castigo. Se me haces tu amor, este está prohibido. Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así. A un paso de mi boca sin poder besarla. No se sabe tu piel y sin poder tocarla. Arbiendo de deseos con cara mirada. ¡Vamos, vamos! Por amarte así. ¡Pas alto, vamos! Por amarte así. Por amarte así. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Usted pasa lo que yo diga? Sí. ¿Tienen este vaso encima a Pamela? ¿Es una orden? ¡Pamela, ven! ¿Qué? Se confundió. ¿Qué? Ese, ese es mi soldado. Aquí, Ese, usted me dijo. Muy bien, correcto. Y yo hice lo que me pidió el capitán. Me dijo, voy a hacer todo lo que tú me digas. Escúchame, soy la única que te ha apoyado cuando todos te lo digan. Así que chao, cagaste. Me dijo, voy a hacer todo lo que tú digas. Chao, chao, chao. Te digo, Fabio, no me voy a ir más después. Ah, ah, te la tiras la botota y me puteas. Chao, chao, Fabio, chao, chao. Y me puteas a mí. Chao, no te pesco. No puedo creerlo. Botota, cambiale la mentalidad, por favor. Que vuelva a ser... No se la tire tampoco si le caigo al lado. Sí, tampoco. De mucho también. Mi mejor amiga... ¡Me bebía el balde! Mañana mismo entrenó con la huevana y cagaste. No imaginé que lo iba a hacer. Chao, chao, chao. No lo imaginé, no lo imaginé. ¿Verdad? Verdad, verdad, verdad. Me comiste, me comí las palabras. ¿Qué? Por tu acción, parece que la paz me otra vez está caliente conmigo. No te puedo, pero caliente por ti. ¿Por qué? Pero caliente enojada, sí. Ah, y se ve la cresta, sí, un poco de agua. Sí, sí, me ha tirado varias pesas a mí también. Igual sé que en cualquier momento me va a caer un balde o cualquier... Claro, y a mí igual, por huevona. Para hacerle caso a usted. ¡Pamela! ¿Tu café bien? Ya no te esté enojando por eso. ¿Se cayó medio vaso por fuera? Yo te lo tiré al lado, obviamente. Ah, o sea, se lo tirás tú y se fada conmigo. No, porque usted me mandó. Pero si ella me ha tirado varias pesas. Es agua, hay un montón de cosas. No seas mentirosa. Siéntate. No me voy a sentar contigo, estoy enojada. Déjame que se me pase. Pásamelo. Ya, a vos no tengo que te lo regalo. Tengo mucho. ¿Me lo quieres tirar? No. ¿Y estamos empatados? Vaya que el solo capitán... La única que te apoyaba era yo. Usted, que es la que siempre hace esa broma, ven tíramelo. ¿No? Ey, estamos empatados. Que me has hecho montones y me he reído. Yo a ti no te he hecho broma. Y tú tampoco me tenías que hacer broma porque dijimos que era un pacto y yo era la única que te apoyaba encima en la mañana, capitán, cuando todos están en contra tuyo. Cualquiera que te escucha parece que te dice, joder, no. Enorme. Bototo, una preguntita. ¿Quién me pone un huevo en la cabeza? Dígame. Mire, mire. Vamos a ver si... Capitán, dígame si se anima. ¿Por qué te dan ahí si te dan fuego? ¿Sigue siendo fiel a mí? Por supuesto. Tiene este vaso a Adelina Castro. ¿Por qué la sushis? En la cara. Por encima, aquí está muy caliente. Daniela, lo siento. Hazlo, po. No, porque no. ¿Te atreves? Atrévete. No, po. No me atrevo ahora porque no tengo tanta confianza que con esta. ¿Y qué crees que te voy a hacer? ¿Se te hace? ¡Por la razón o la fuerza! ¡Ese mismo tonta! Demuestra que no lo he soldado. ¡Me la tiré yo! No. ¿Se le hizo? ¿Por qué se le ha hecho? Muy bien, te felices. Yo quiero... ¿No te gustó? Dale tú. ¿De hace cuánto que le quieres dar? Me usaste en la cabeza. ¡Uuuh! Tontería. Chuchuca, tengo que contarte algo. Cuéntale toda, Pame. Cuéntaselo. De todo menos miedo. ¡Dale con todo, amiga! De todo menos miedo. ¿Qué me echó? Al que me tiró... La botota manda por Fabio, güey. ¿Por Fabio? Sí, pues yo le acepto la broma a quien quiero nomás. No más a todo el mundo. Así lo ata Fabio en la cama esta. Chuchuca, tenemos una misión. ¿Qué? Nos vamos a unir a algo. Cuéntame. Ahora sí. Quiero, quiero saber. Me gusta de mí unir con dos personas. Es más bueno unir una más. Ajá. Así que más rato, entre. Pero nomás, mañana empezamos a entrenar y cambia tu vida mañana. Te lo digo al tiro más rato. Lo vas a pasar increíble, Chuchuca, ahora. En portugués que no lo entendió. Ahí se lo traduce. Tradúcelo. ¿Te conviene? Que es gustoso mañana tu mani. Dos mani italiano pajero. Van a pasar un problema. Ven aquí. Ven aquí. De un problemito, un problemón. Ya te voy a contar. Fabio mandó a la botota tirarme agua. Y yo soy muy buena onda. Pero yo no le tengo la confianza para que alguien me haga algo a mí. Ajá. Yo hago así. Por ejemplo, la de Chama cuando me empujó, yo le empujó a todos, pero me empujó a mí y yo dejé la cagar. Yo no soy su amiga. Sí. ¡Canelo! ¿Qué le molestó esa bobería? No, no le molestó. Está fueando. ¿Y si está fueando? ¿Para qué le va a meter mierda a la otra? ¿Qué sale? ¡Eh! ¡Ay, mira cómo se abrazan, mira! Ah, bueno, las nuevas amigas. Canelo, ven. Venga. La unión. Bueno, hace la fuerza toda. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga, qué difícil es decir. Decirte, amiga, ahora. ¿A saber qué huevada le dijo la pobre garota ahora? Ay, no le dijo nada. No le dijo nada. Ah, no. A envenenarle más la cabeza a la pobre. La garota ya habría venido. No, no hace eso. ¿Usted le ha dicho todo? ¿Qué le va a contar? No, pero está entendiendo. ¿Le ha contado toda la chupa? Me chupa un huevo, pero lo que me da pena es que ahora ella a lo mejor se vuelva más loca cuando quiero suavizar las cosas entre ellos. No, no, no te haga el que te da pena, ¿por qué no? Mira, tengo mil veces más amor con ella que tú con futuro. ¿Quién es? Si eso es amor. Me retiro porque es una falta de respeto lo que estás diciendo. Sí, porque no tienes ni idea de todo lo que ha pasado entre ellos. Si le tuviera ahí tanto amor, no contaría de todo lo que has contado, pues, Fabio. ¿De qué? Tú me contaste cosas. Entonces no hablís hueás, po. Después vine aquí a hablar, a hacerse la bonita y mira lo que sueltas ahora aquí. ¿Hacerme la bonita con qué? No te cuento más nada. Esos comentarios están de más. ¿A qué habéis de mi relación? Porque tú estás hablando de la mía. Pero si yo no estoy hablando de la tuya, yo hablo con ella lo que yo quiero hablar con ella. Yo tengo mucho más relación con ella que tú con futuro, nada más he dicho. Ya, dale, capitán. Dale, máster. Parece que el capitán no me conoce. Vamos. Vétele. ¿Por qué se urgió tanto cuando fui a hablar con la chuchuca? ¿Qué tendría que contarle si usted le contó todo? Cuéntale. Si supiese que me da igual. ¿Cómo te desperté? A mí mejor, está aburrido ya. Pero ahora creo que no va a estar tan aburrido. Mejor. Qué bueno saberlo. Me entretiene. Dele duro, negra, esa mi negra. Me entretiene mucho. Más fuerte todavía, amo. Qué buen cara a cara voy a hacer ahora. No tenía quien nominar. ¿Ahora? ¿Y ahora tenés? Sí, pero muy entretenido va a ser. Eso, vamos. Todos contra mi ahora, venga. Vamos, chama. A lo que yo vine. Nos unimos todas las minas. Quiero ver tu poder. Vamos, fiera, vamos. La unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Le dije, porque yo voy a aguantar. Es como cuando vos me fuiste a empujar a mí con la pelota y yo digo, bueno, yo se lo aguanto a quien quiero. ¿Cachai? Claro. Cuando me tiró la cuestión, después la gustó el día de tirar a este y no se atrevió. ¿A ti? ¿Te iban a usar agua a ti? Porque Fabio la mandó, pero yo le dije, sí, tira, Mila, y se tiró ella al agua. Y después la daba el Chuchu con Fernanda y le dije, Chuchu, que quiero hablar contigo. Mira, Fabio, si esas son las cosas. ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué coño? Tranquilo, amigo, si nada hace, nada hace. Que sea la última vez que le tiran agua a Pamela. La botota. Ah, la botota, esa botota. Mentiroso, ¿por qué venía para hablar a la botota? No seas cagón, Fabio. Cagón, ¿hay agua caliente? ¿Qué pasó al final? Me fui porque estaban peleando. ¿No pasó nada? Si escuché que te dijo lo de Uriel, le dije... Ya, pues ya hay que ir, no más, pues. ¿Ya la dejaste hablando solo? Sí, entre. Ahora todos contra mí. Paz, te tiraste un pedo feísimo, loco. ¿Yo? Yo nunca en mi vida me tiré un pedo. Yo tengo sangre azul. Además lo escuché, cabrón. Yo no me tiré un pedo. Además lo escuché. La sangre azul es el pedo, unos pedos de locos. Hoy vuelve el reto de las imitaciones a la hacienda, pero recargado. Todos tendrán que imitarse durante dos horas tomando la personalidad de un compañero, los gestos y la ropa del otro. ¿En qué terminará este experimento? ¿Qué tal? Miren con quién vengo. Miren yo con quién vengo. Hola. Yo, Carlita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por qué? Carlita, estoy concentrada. Así me ha quedado una hora para el huevo. ¿Por qué perdí? Te dije, Carlita, estoy muy concentrada y en la prueba. Sí. Estaba muy concentrada. Estaba demasiado, estaba levitando. ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Oye, los queremos invitar nuevamente a jugar a las imitaciones en Guerra Brava. Muy bien. ¿Se acuerdan de las imitaciones? Hoy día el reto de las imitaciones viene recargado. ¿Cómo así? No será tan fácil como en un primer momento. Tienen toda la razón. Porque en esta oportunidad van a sostener el personaje durante dos horas, en el cual va a tener que tomar la personalidad del otro, los gestos del otro, los bichos del otro, las ropas del otro. Pero además vamos a vivir dos momentos muy especiales. Este reto va a tener un premio. ¡Bien! Voy a darle las características y quién va a representar a quién. Botota, partiendo por ti. Tú imitarás a Pamela. ¿Ya? Aunque se conocen, tienen claro el personaje. No hay problema. Pamela imitará a Botota. Muy bien. No es que no esté motivada. Está concentrada. Es una cosa del actor. Pero bueno, ahora vamos a seguir jugando. Jonathan imita a Fabio. Chama imita a Dani Aránguiz. Dani imita a Chama. Dani Castro imita a Shirley. ¿Ok? Gabrieli imita a Dani Castro. Shirley imita a Gabrieli. Fabio imita a Miguelito. ¿Sí? Venga. Miguelito imita a Arturo. ¿Y eso hay nunca a dormir juntos en la Cama de la Shirley? Arturo imita a Nicolás. ¿Ya está con un pantalón el huevo? Sí, no sé, pero al tiro. Ya se hizo como yo. Luis imita a Jonathan. ¿Ok? Y Nicolás imita a Luis. ¿Está fácil o no? ¿Sí? Como ven en la mesa hay artículos, distintas cosas, ropa, peluca, distintos elementos para que puedan jugar un poco más a imitar al personaje que les toco. Si quieren pueden facilitarse ropa, accesorios. Sí, Fabio. ¿Cómo me pongo la ropa de Miguelito? Bueno, inténtalo. ¿Sabes qué? Esa es una buena. Sí, sería un buen desafío. Sería un buen desafío. Los churrines de Miguelito, por ejemplo. Van a ser dos horas en las cuales tienen que estar en el personaje. No pueden abandonar el personaje. Quien haga mejor la actividad. Recuerden, si llega un premio muy importante. Y además vamos a estar en dos estaciones distintas de actividades mientras ustedes estén representando a su compañero o compañera. Corre el tiempo. Desde ahora. Tres, dos, uno. Ya. Muy bien, amigos. Chao. Ya viene. Nosotros volvemos dentro de un rato. No puedo respirar. Estoy cagado de hambre. No puedo respirar. Estoy cagado de hambre. Por fin tengo la posibilidad de ponerme esta polera, weón. ¿Te estoy diciendo? ¿Cómo yo? No, pues. Dale, ropa. Te la pienso dar, porque hay algo y ya es más que la puta con esta. No. Toma. Toma, toma, toma. Pero igual me encantaría verte con esto. Dale, dame. Toma. No, no, no. No, esta no. Dale. No, está un monjón. Pero si me tocó. Pero si esta mía no la uso yo. Y no tiene nada que ver, moro. No, porque vas a sacar provecho de esto. No sé que tú me dijiste ese hermano hoy. ¿Me presta la barra? ¿Te lo presta? Echándole tigui. Echándole tigui. Amiga, no eres tú. Estoy con la plancha de mi lugar. Es como digo leyenda. ¡Canelo! ¡Ay, mire, mire, ven para acá! Puta madre, que tengo que estar dos horas de rodillas. ¡Espera madre, que tengo que estar dos horas de rodillas! ¡Pero no me entra! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no. ¡Ey, soy yo! ¡Jajajaja! Te parés a mí, güeón, en verdad, fuera de todo. ¡La mera de la madre! Estoy cansado. ¡Uy, soy yo! ¡Estoy para Evisa, men! Llegó el puto amo de la casa. Ay, necesito rain para limpiar. Pues coño, ¿tú sabes que te voy a sacar por la competencia? Pues coño. Sacaré por la competencia, chuchuca. ¿Te crees fuerte? ¿Te crees fuerte? Estás toda bombeada. Bruja. ¿Pero por qué te enojas conmigo, po? Sale de aquí mi gritón. Te odio. ¿Pero por qué te enojas conmigo? ¿Pero por qué te enojas conmigo? ¡Bruja! 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 Voy a hacer pizza. ¿Quieres galletitas o pizza, amigo? ¿Pero este pelo es el tuyo? Papi chulo. Papi chulo. ¿Qué más te dije a decir? Espérate. Canelo. Canelo, papi chulo, galletitas. Cooperuli. Eh... Tú eres la honesta. Ella se le elegía como la honesta. Ah. La risa de ella. ¡Ah! Elucido. ¿Tú eres? La risa te dañe, la risa te dañe. Sí. Mateucci, me cago en las bolas. Vamos. Vamos a hacer fuego. ¿En el fuego? Vamos a hacer fuego. Mirá cómo te estás haciendo. Ah, el típico, el típico. Es el canelo. Me levanto todos los días la p*** que lo paré a hacer el fuego, manga de vago. Sí, eso. Siempre hice lo mismo. Vamos. Esa, sí. Ay, va. Escuchame, man. Ay, qué estúpida. Man, vení. Vení, vamos a hacer fuego, vos. No, y tenís que pelar a todo el mundo. Sí, sí. A todo el mundo. Tengo que pelar a todo el mundo. Vení, vení, Mister Italia, vení. Vení, vamos a hacer un c***. Aquí está la p*** vos. Acá está la p***. Vení. Tenís que decir también, vamos equipo verde, pequeño gigante. Sí. Viste que se ríe. ¡Vamos equipo verde! Pequeños. ¡Gigantes! ¡Huevón! ¡Qué raro te ves con el pelo negro! ¡Tú, tú, tú! Todo es una lata. ¡Llegó la leyenda! ¡Llegó la leyenda! ¿Qué? ¿Qué pasa, Caché? ¿Qué pasó? ¿Qué es ahí tú? ¿Qué pasó? Esa es su colita. Tú eres cancero, tú te vas a pasar toda la vida suerte, no tengo nada. Estoy cansado, estoy cansado, Caché. Siempre tengo la culpa yo. Tengo de ella nada. Ella nada. Ella nunca tiene la culpa. Me cansé, me filo, filo, filo. Me cansé. Voy a demostrarle a todo el mundo que los hombres de talla baja. Podemos llegar muy lejos y voy a ganar este real y tipo... ¿Qué te crees? Hola, 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 esa. Me voy a Dubái. ¡Jajajaja! ¡Fista retirado! ¡Tacucci! Me tiene el huevo lleno esta. No, anda acá. Anda acá. Andá acá. Mi amorcito, ¿qué quieres conmé? No, anda acá. ¿Qué quieres conmé? Pero si yo soy Dani Arangui. Ah, chucha. Verdad. Vení, vení. Vení, disculpá, disculpá. Disculpame, mi amor. Me quedo que me confundí. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Puedo darme esta noche contigo? Sí. ¿Somos amigos? Ahora quiero hablar ahora. ¿Somos amigos? Sí, Miguelito, pero ahora quiero hablar. ¿Pero somos amigos? Sí, somos amigos, Miguelito. Despechada. Sos una despechada. Sabelo. Me vine a ganar. Voy a ir a robar un huevito y vengo. Al tiro vengo. Qué hueón de Arturo ya me aburre, se comió los huevos. No se preocupa por mí, me quitó el vapor que me había regalado. Si las cosas son súper simples, o sea, lo que está bueno está bueno, lo que está malo está malo y pues ya. Ustedes hacen todo este embrolado y todas estas cosas. No tengo comida, no hay comida, no hay comida. Sí, pero ahí déjalo. Jonathan, yo tengo huevito escondido. Tengo franquete. ¡Vame! Tú tenés que estar con el lipstick. Lip gloss. Me quedo, me quedo, me quedo. No me toques. No me toques. No me toques ahora. No me toques, ya pasó. Nadie me va a ganar este reality. Jamás. Jamás conmigo a tu madre. Todo está en contra de mía. Tienes que mentalizarte. Más nadie me la gana. Tienes que mentalizarte. Así es, Ale. Dale, dale, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Quiero esos brazos. ¿Cómo se hace esos brazos? Tienes que matarte. Tienes que matarte. Tienes que matarte. Tienes que hacer una disciplina. Tienes que hacer de nuevo. Si tú querés tener esos brazos, te lo doy a chica. Buenos días. ¿Y con Miguelito cómo te la está llevando? No, Miguelito está en contra de mía, chica. Siempre la culpa es mía. Y yo ya me arrepentí. Chicas, me perdon. Siempre la culpa es mía. En la terminación me decían. ¿Pero por qué la culpa no me la echaba? Y no. Si, Miguelito es un huevón. Tranquila. Miguelito lo van a eliminar esta semana. Oh, no. Tranquila que Miguelito no va a ver más de una semana. Doctor. Son todos unos puerco esta mierda. Mira cómo es. Tan raro. Está bruja. Hey, Nico. No, ¿está ni ahora? Qué seco. Me extraño mucho. Como que yo era... Con ella podía ser yo mismo. No sé. Pero bueno, hay que seguir acá adelante. Yo vine a ganar. Vea lo que viene. Es el tío que la ha tirado. ¿Qué le quieres decir? Dime. Dale, dale. Dime. ¿Jonathan? Ah, quédate tranquilo. A Jonath le queda tres días. La Wallen es muy liberal. Podíamos subir. ¿No te pones el reloj? Y... Y tengo hambre. Tengo hambre. Tengo 40 huevos porque mi papi Cholo que me ha dejado 40 huevos. Y cocino para todas las casas. Y eres tú que viene y me pide galletitas. Si vos cocinás... Vos cocinás las galletitas para comprarte a la gente de la casa. ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Llegó la licenda! ¡Ah, ya está este huevón que tenemos acá! Coña, Dios! Ya ha terminado. ¡Toma mi huevo! ¿Cachai? ¡Tomate el huevo! ¡Tutuca! ¿Te vas a tomar un huevo este huevo? ¡Tomate el huevo! ¡Hay que formarlo, hermano! ¡Cosmente la luz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 me tiene harta no reconoce sus errores arturo que tenía ganas de estar con nadie ahora está hablando con tus amigos Nico, 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 Nico ¿qué haces que estás pensando en Nico? oye Nicola, Juanensita, se juega tu sal y podríamos hacer algunas cositas bueno, la verdad que yo a las chamas las miro pero no te quería decir pero te he pegado tu mirada pero mi corazón pertenece a la Juanen pero igual te miro te miro la cola pero imagínate si esta está hecha por los dioses pero soy mira, mira, me oblico, mira, me oblico, mira, 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 mira el brazo si estuviera soltero, que temen que estaría contigo pero la chama, un día sí, olvídate de la Juanen por un día ah, ¿me puedo olvidar? sí, olvídate de la Juanen 15-17-19-19-19-19-19 todo lo mismo 20-19-19-192000-21 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A que no me siguen? ¿A que no me siguen? ¿A que no me siguen? ¿A que nos ha descampado nosotros? Y André, ¿por qué estáis con Alita? ¡Me hunda! ¡Hola, Joni! ¡Hola, Joni! ¡Jonatán, ¿cómo estás, Jonatán? Tengo un hambre. ¿Qué fue ese chancho? ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Nos están matando! ¡En Milán comían pescado todos los días! ¡Jonatán y Pamela! ¿Dónde gaste a Pamela? ¡Ahí viene Pamela! ¡Pamela! ¡Hola! ¡Hola, Pamelita! ¡No voy a ser la tonta! ¡Ya no voy a pelear más con Pamela! ¡No te pelees, Pamela! ¡Es chévere! ¡Suéltame! ¡Ay, Pamelita! ¿Qué pasa, Pamelita? ¿Qué dijiste? ¿Qué me dijiste? ¡Pamela! ¿Qué me dijiste? ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Pamela! ¡Estás sola! ¡Yo no también! ¡Me caí mal! ¡Estoy pésimo en Chile! ¡Y no te crees! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡No te dejas aburrida! ¡Toma de ver! ¡Oh! 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 La vecina sabareza la buena escuibidú! Sí. Mira. La buena escuibidú. Hola. ¿Qué? ¡La buena escuibidú! ¡La buena escuibidú! ¡Va la buena escuibidú con el pelón! ¡Ponte! ¡Ponte al lado del viejo! ¡Tu madre, hijo! Te llegó la carta Ahora entiendo por qué está ahí tan arreglado Es que yo sé que te gusta La formalidad Aunque a mí no me guste tanto ¿Qué va a sacar? ¿Te crees como lo metiste conmigo? ¿Es verdad? Sí Es que te dice pasar por tanto ¿Puedes hablar? Sí A ver, a ver, ¿estás segura? Te encanta Es que, a ver, a ver Ay, qué lindo Mirá, con una piedra bien grande Con una piedra bien Ay, qué lindo Nuestra novia Antes de comenzar Por favor, la gente del sur Estamos todos reunidos esta bella mañana Para sellar el amor entre Luis Mateucci y Daniela Castro Ay, perdón Y Daniela Aránguiz Hay alguien presente que se oponga a esta unión Que hable ahora o calle para siempre Música Sobre Música Gracias por ver el video.